Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chistimoso. Chismes, chistes y famosos. La sección de espectáculos de Canal E. Mi nombre es Oliver Kozlov y esto es lo que importa. Arrancamos con una noticia que nos entristece. Estados Unidos lanzó una orden de captura para el ahora criminal más peligroso de México. Sí, estamos hablando de... El Sol de México. Luis Miguel. Así es, en un país donde es más fácil encontrar un periodista muerto en el suelo que una gomería abierta a las 24 horas. Ahora, Luis Miguel es el más buscado porque fue demandado por su ex-manager por un millón de dólares, por problemas con el contrato. También por Warner Music por 3.6 millones de dólares. Y sí, también fue demandado por él. Por Majin Alejandro Fernández. Porque se dio de baja de una gira que iban a tener juntos y bueno. Majin se enojó y dijo que le iba a convertir en chocorante. Sí, ya sé que ella no causa lo de Dragon Ball, pero... Es mi infancia. Es mi infancia, me da igual. Por cierto, también está por enfrentar una demanda de Jocelyn Wildenstein. Si no saben quién es, es ella. ¡Aménme! Como la farándula y los policiales nunca se separan... ¿O no, Chano? El esposo de Laura Miller. No, esa no es Laura, esa es Flavia Miller. La otra, la del cuerpo robusto. No, 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 esa tiene cuerpo robusto, pero también un sabor completamente refrescante. No, no, ella, ella es Laura Miller. Laura Miller, sí. El marido de Laura Miller, bueno, está acusado de haber hackeado al Banco Provincia y haberle robado 3 millones de pesos. Sí, así que escuchaste. 3 millones de pesos que le hackeó al Banco Provincia. La cantante, actriz y usuaria de .blogspot... Esto no es broma. Tipo, googleás Laura Miller y su página es .blogspot. Sooo, 2004. Sooo, 2004. Y sobre todo, teniendo en cuenta que tu marido hackeó un banco, tipo, te puede hacer una página al menos, yo que sé, en Wix. No sé. Bueno, como decía, Laura Miller se desligó completamente de esta situación. Y quien no se pudo desligar de la situación fue la escritora y periodista norteamericana Laura Miller. La cual, por coincidencia, tiene el mismo nombre. Y terminó siendo bardeada por gente completamente furiosa con Laura Miller, que al parecer ni siquiera saben quién es Laura Miller, porque la foto de perfil también es diferente. Y ella tuvo que lanzar un comunicado que dice de la siguiente manera. They're Argentinians. Please, stop tweeting me, chorra after me. You have me mixed up with somebody else. Al ratito, posteó. Hey, what is PT? La farándula también se mezcla con la política. Y desde el Frente Renovador de Santa Fe, el máximo exponente del partido, admitió que Amalia Granata no tiene nada que ver con el partido y no planean lanzarla como diputada por esa provincia durante este año. La frase que dijo el referente del Frente Renovador fue, ¿Quién se creen que somos? ¿El otro partido? ¿Martiniano Molina ganó? No hablemos de Miguel de Cel, pero ¿Martiniano Molina? En noticias internacionales, el choque menos esperado. Marcelo Tinelli criticó a Kim Jong-un por Twitter. No sé si es la mejor idea criticar a unas personas más peligrosas del mundo. Está bien, sé que las potencias son más. Pero es Kim Jong-un, no sé si lo criticaría por Twitter. Menos siendo Marcelo Tinelli. Igualmente, la crítica de Marcelo fue en referencia a que Kim Jong-un en Corea del Norte cambió algunas reglas del básquet. Entre ellas, el triple, ahora vale cuatro. Volviendo su nombre completamente obsoleto. Por su parte, Kim Jong-un respondió que no. No va a participar del bailando este año. Ya que hablamos de Kim Jong-un, vamos a hablar de los peligros que enfrenta el mundo. Las preocupaciones que tiene el mundo ahora mismo. Mientras Tercera Guerra Mundial es una de las palabras más buscadas en Google, nosotros decidimos ir a lo importante. Cambiar el ángulo de la noticia. De uno agudo a uno obtuso. Muy obtuso. ¿Cuál es el estado de salud de Laura Fidalgo después de comer una papa frita pasada? Está intoxicada. Así como escuchan, Laura Fidalgo estaba en Miami. ¿En Miami? ¿Qué te pasa, Miami? ¿Qué te pasa con los argentinos? Primero Noelia Mar... ¿Marzol era? Sí. Primero Noelia Marzol. Ahora Laura Fidalgo. ¿Qué te pasa? Ya vimos lo que hiciste con Ricardo Montaner. ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! Así es, la bailarina y actual figura de la terminal de ómnibus del puerto de Corrientes. Laura Fidalgo se intoxicó después de comer una papa que estaba en mal estado. Según ella, simplemente el labio se la comió sin saber cuánto tiempo hacía que esa bolsita estaba abierta. Lo cual es muy gracioso porque en general nosotros primero nos intoxicamos y después agarramos cualquier... ¿Eh? Ah, hay que entrar en detalles. O no. Pity Álvarez. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene con más chistimosos, chismes, chistes y famosos la sección de espectáculos de Canal E. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales y en nuestra página web www.canal-e.com Acuérdense de darle me gusta y compartir si están viendo esto en YouTube y siempre pueden comentar. Todo es bienvenido. Nos vemos la semana que viene. Me parezco... La emoción que tengo para hacer esto. La emoción, la emoción... ¿Qué pasa? Ay. ¿Qué? La emoción, la emoción, la emoción...